Bueno, seguimos con información de salud, pero esta vez del Distrito Especial de Buenaventura, porque con éxito terminó la campaña Promesa Continua, que pretendía atender a más de 1.700 personas. Hubo una atención integral y este es el informe de nuestro corresponsal. Con apoyo de la Embajada Americana, Gobernación de Valle del Cauca, Atalía Distrital de Buenaventura, Secretaría de Salud del Distrito Especial de Buenaventura, Fundación Misión País, Instituto para Cedos y Sordos, en donde hemos logrado apoyar en más de 5.600 atenciones a más de 1.700 personas del Distrito Especial de Buenaventura. Con estas acciones, podamos consolidar nuestro compromiso con el pueblo de Buenaventura, desarrollando y teniendo esos alivios humanitarios que tanto lo necesita esta región. Era la Armada Nacional que también participó de esta gran jornada de la salud que benefició a los habitantes del puerto más importante sobre el Pacífico colombiano. Es la información desde el sur de Cali. Regreso con ustedes, compañeros. Que tengan todos un feliz día. ¡Gracias!